Música Sábado 14 de julio del 2018 Luna Nueva San Camilo de Lelis Francisco Solano Santos con apellido Humberto Toscana Un 14 de julio de 1789 Ocurrió un acontecimiento Que cambió la historia de la humanidad La toma de la bastilla Y se inicia la revolución francesa Efemérides nacionales Muere varias veces Digo perdón Muere el varias veces presidente Pedro Santana Muere varias veces Un día como hoy Ciudadanos parisinos toman la prisión de Bastilla Se representaban todas las iniquidades Atropellos e injusticias del absolutismo monárquico Liberando a los presos políticos allí encarcelados Luis XVI Gobernaba Francia en ese momento 1880 El gobierno francés declara el 14 de julio fiesta nacional Y la Marselleza como su himno Un día como hoy Nacieron José Ramón Santos Jiménez Ingeniero eléctrico y segundo teniente Hijo De nuestro amigo Ramón Santos ¿Eh? ¿Hijo de Ramón Santos? No Su papá es Fue Un gran amigo de nosotros Y Fue ingeniero de La Corporación Dominicana de Electricidad Cuando Machi estaba allá Él trabajaba allá en la corporación Santos Isaura Trinidad Solano Máximo Antonio Nova Carmen Lilia Valle Cernuda de Batista Peggy Valle El dirigente PRDísta Creo que falleció ya Don Fran de Sueza Petronina Rondón Peroso Petra Y el periodista Barahonero Don Melton Pineda Bien Esas son las efemérides Vamos a darle las gracias A Carlos Alberto De Sangre Presidencial Carlos Alberto Es hijo De Carlos Alberto Amarante Barret Es el diputado Más joven Y Fidelio Despradel Es el diputado De mayor edad Eso tiene que ver Con cargos Allá El presidente De los viejos Es Fidelio Y el presidente Veterano Veterano Gracias A este editor Legal Don José Luis Taveras Director de Gaceta Judicial Una gran publicación Usted que dice que los izquierdistas No Fidelio Toda su vida ha sido Izquierdista Porque yo no le niego nada No Que los izquierdistas no No ganan No ganan Han perdido siempre Se han entretenido en otras cosas Más importantes Esteban Tiburcio Gómez Los 10 pecados de la adolescencia Gracias A Esteban Tiburcio Gómez Por su libro Que vamos a darle inicio a la lectura Imagínate Es un autor Nacido en el 78 Estudió en el Juan Pablo Duarte En el Liceo Presidente Trujillo Está en prensa Historia de la corrupción En la República Dominicana Desde la colonización A Odebrecht José Enríquez Cariñosamente Don Piccolo No es Piccolo Nuestro hermano querido De siempre Don Kuki Córdoba Nos manda Su historia Del béisbol Dominicano Y en esta edición Tenemos La verdad Sobre la tragedia De Río Verde Un error humano La provocó Sobrevivió Enrique La Antigua Se quedó Se quedó No se montó En el avión No se montó De Santiago A Santo Domingo Y lo hicieron Por una vía Por una cábala Dicen No Había un mal tiempo Y tuvieron que hacerlo Una ruta diferente Bien señores La prensa De hoy sábado Nos trae El diario libre Que empresarios Divididos Sobre colocación De bonos Algunos Aplauden La baja tasa Aunque fueron emitidos Y otros Critican El endeudamiento El Tribunal Superior Electoral Se declara Incompetente Sobre el recurso Contra la Junta Sobre El tema De la propaganda Antes de Hemos vivido Lo suficiente ¿Quién? Nosotros Para ver Cuando Se criticaba Un gobernante Por no coger Prestado Y ahora se critica Por coger Prestado Bien Deció también Otro amigo Querido Orígenes Fue el que Fundó La escuela Administración En la UAS Si El era un pionero De eso La La esquela Mortuaria Lo pone como un héroe De la administración Pública Periódico Hoy Nelson Guillén En un acto De sinceridad Y atípico En política Dice San Cristóbal Espera Ayuda Porque yo No puedo Ir de demagogo Y decirle a los Afectados Que el ayuntamiento Les va a resolver Cuando sabemos Bien Que no tenemos Recursos Para eso Ni para nada Esa provincia Está De un tamaño Que está Por encima De las posibilidades De los recursos Municipales Felicitamos a Guillén Por su sinceridad El presidente Medina Ha colocado Bonos Por 12 mil 700 Por 12 mil Millones Que ha duplicado La deuda En 7 años Dice Karam Y dice Pavel Isa Mercado binacional Está atiborrado De clientes Es una Válvula De escape Y de ayuda El no cerrar Eso para la República Para Haití Denuncian Depredan Proyectos Inmobiliarios En la falda Depredan Con proyectos Inmobiliarios La falda De la Isabel De Torres Puerto Plata Exacto El ayuntamiento Retira basura De las costas De la capital Quiero decir Que con el mayor Respeto Al señor Alcalde De la capital Ayer Nosotros Vimos el operativo Y lo que vimos Fue un operativo De obras Públicas No del ayuntamiento Juez Alejandro Vargas Dice que Dice que República Dominicana Tiene la policía Que paga Expreso Así Al dictar Coerción A cuatro agentes Que mataron A otro En un intento De macuteo Limpiar el litoral Sur de la capital Cumplieron Con la máxima Perdón Cumplieron Con la máxima Los ladrones Se reparten Por sus métodos Bien Colegio de abogados Apoya la ratificación En el caso De Ortega Tribunal Superior Electoral Dice Es incompetente Comité político Del PDD Verá caso De Bautista Y Díaz Rúa Bueno Que los rechacen Y los retauren Pero Porque ellos Ayudaron El partido Y el partido Está por encima De todo Comienza La limpieza Del malecón Dice el listín Aquí Dice la verdad Ayuntamiento Y obras públicas Exigen La renuncia Del primer Ministro No se Inundó El malecón Con esa lluvia Una lluvia Terrible Pero No se inundó Como en otras ocasiones Magnachem Dona un carrito Trencito Para transportar Internamente Pacientes De cardiología Magnachem Freddy Freddy Su hija Debe ser idea De la hija Tribunal Superior Será el que Decida La legalidad De la medida Que tomó La junta La ONU Aprueba Un plan Global Para proteger Inmigrantes Investigarán Las filtraciones De los hospitales Eso es Lo que hay Vamos a Continuación A ver A Wilson Pichardo Que nos Tiene Los comentarios Sobre precios Y sobre El mercado Mundial De los productos En general Y sobre todo De los lácteos Bien señores Reiterándole los buenos días Al sector agropecuario El día pasado Se ha comentado Mucho En el marco De lo que son Los niveles De competitividad Que tiene República Dominicana Ante los países Con los cuales Se está negociando Desde el 2006 Centroamericano Excepto México Y Panamá Y Hay unos factores Fundamentales Que se mencionan siempre Que son factores Predisponentes A A desarrollar A mantener Lomagen de beneficio Y A tener niveles De competitividad Reales Y acorde A lo que está haciendo Los demás Países Centroamericanos Que es energía Se cuenta Que es una energía Más costosa Que los demás Países de Centroamérica El combustible También los mismos Productores Han comentado Sobre El acceso A la banca Nacional Sea privado O gubernamental Que eso se ha resuelto Porque Hay mucho más acceso Los últimos 5, 8 O 10 años Pero principalmente Desde el 2012 Hacia acá Ha habido mayor acceso A la banca Y también Se quejaban De la tasa De interés Que ha bajado Bastante Ustedes recuerdan Que el Banco Agrícola Llegó a tener Una tasa De 18 Y 18.5 Por ciento Anual Y ahora Es de un 8 Por ciento Eso es interesante Porque en la medida Que se vayan resolviendo Algunos datos Interesantes Que entorpecen No solamente Los niveles De competitividad Sino Los niveles De una real Producción De una real Producción Que permita Obtener Margen de beneficio Óptimo Para un productor Que esté en el campo Pero Hay otros Hay otras aristas Otros caracteres Importantes Que Repercuten Negativamente En el desarrollo De las diferentes Empresas agropecuarias Son empresas Que ese es uno De los principales Problemas El verla Desde el punto De vista Empresarial Llámese Los productores Como los productores De cerdo Ganado de leche Ganado de carne Y los productores Agrícola Entonces Siempre Hemos abogado Que debe haber Un cambio En un sistema De producción Y ese cambio En un sistema De producción Influye En varios En varios Conceptos Que tienen que tener En consideración Los productores Tienen que tener Un mayor Conocimiento De los mercados De la comercialización De sus rubros No tienen conocimiento En esas áreas Tienen que saber Cuáles son los cambios Que han experimentado En los hábitos Alimenticios Los consumidores Tienen que tener En consideración Porque Centroamérica Tiene No que se ha preparado Para el 2025 Que es el desmonte Total arancelario De todo el sector Agropecuario No Se han preparado Hacia el 2030 Suramérica Y Centroamérica Totalmente 2030 Que solamente Quedan 12 años Y eso es interesante Y tienen Y se han realizado Cuáles son Las verdaderas Políticas agropecuarias Que tienen que Incentivar al productor A los fines De que estos No solo Tengan niveles De competitividad Con los países Que están en su entorno Centroamérica Sino hacia el Caribe Y también Mantener Márgenes Óptimos De rentabilidad Y en los foros Que se han realizado En Sudamérica La semana pasada Con los expertos Se tomó En consideración El cambio En los hábitos alimenticios Del sudeste asiático De la India De África Que eso es importante Destacando la parte De las Las fórmulas infantiles Lácteas Y el consumo De los otros Subproductos lácteos Como el queso La mantequilla Que eso es lo importante Tú conocer Qué es lo que está pasando En tu entorno Qué es lo que está pasando Haciendo a tu exporta Entonces yo pienso Que es hora De que los productores Se pongan En Tienen que accionar En lo que deben ser Si realmente Necesitamos Un cambio En los sistemas De producción Ahí vi Una Siempre Le decía Que Una charla Conferencia Que está haciendo Lidio Martínez Cairo Con un proyecto De ganadería Y vimos ahí Una producción En Bonas Un sonador Sobre el manifo Rajero Impresionante Esos son los Verdaderos resultados Que siempre Habíamos abogado Que tenía que tener Que debe tener El productor Agropecuario Tiene que invertir En lo que son Cosas prácticas En lo que son La inversión En términos En lo que son Las partes De leche Y carne El forraje Y pastos Y forraje Y eso es importante Porque siempre decíamos Estamos cansados De echar la conferencia Echar la conferencia No Y siempre decimos Hay que irnos El productor Pienso que Este sistema De pro gana Pienso que Creo que es pro gana Y donde Lidio Martínez Siempre manda Imágenes De seminarios De capacitación Que es importante Para los técnicos Yo pienso que sí La capacitación De los técnicos Para que ellos Puedan ir A los diferentes O empresas Agropecuarias O empresas Lecheras Y de carne Y le puedan Contar Cómo debe Administrar Cuál es la gestión Administrativa Que debe tener Para que obtenga Más riesgo de beneficio Óptimo Que le permita Tener un mejor Nivel de vida Y por qué no Vivir mucho más Y mejor En esos términos Y yo pienso Que lo que tenemos Que esforzarnos En ver Qué nos queda Estos 12 años O sea el 2030 Donde Centroamérica Y Sudamérica Se han preparado bastante Y preguntarnos Si nosotros Qué estamos haciendo Para encargar Ese 2025 Que viene por ahí Que todavía Aún como decimos Aún estamos a tiempo De reordenar De verificar Algunas A parte De la negociación Del DR CAFA Yo pienso Que todavía Sí Y se han Y se han Recuperado Y se han revisado Muchos rubros Como el arroz En la parte De los vegetales Y en fin Muchos rubros Que se han aumentado La situación Arancelacia Que se está presentando Entre el este Y el oeste Entre Rusia Y Estados Unidos Yo supongo Que vendrán Muchos productos Que son rechazados De China Vendrán a estos países Aunque sea como donación Porque es un problema Ahí es donde Vamos a tener Que nosotros Hacer el esfuerzo Como hizo Rusia El protocolo De tú exportar O llevarle un producto Lacto a Rusia O alimenticio Es muy riguroso Más que el de Estados Unidos Nosotros tenemos que Revisar los protocolos De los productos Que se nos están importando Y no que haya Severidad Porque hay una Hay una Tenemos algo importante Que es la parte La barrera sanitaria Que nos ayuda muchísimo Por ejemplo Conejos Que aquí no puede entrar Nada de conejos De Estados Unidos Por enfermedades Que existen allá Pero pienso que Deben revisarse Esos protocolos No solamente de importación Sino de exportación A los fines de que Tú puedas decir No, ese producto No puede entrar Conocimiento de ese protocolo Tú no puedes entrar Porque hay Conocer Qué es lo que está pasando En ese país Para decirle Tú no puedes entrar Ese producto aquí Porque en tu país Existe tal cosa Y eso es importantísimo Tener el conocimiento De eso Porque Hay una avalancha De productos Que se va Que algunos Se van a quedar Otros se van Por niveles de competitividad Y que Por ejemplo Vendrá mucho Mucha parte De cerdo Eso posible Porque Porque Lo que asimilaba El intercambio Con China Se va a parar En cerco Como una respuesta Sí, eso es Pero lo más importante Es Que haya una revisión Permanente En todos los ámbitos En los sistemas De producción En 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 lo que se negoció Con derecata La medida de salvaguarda Que sea Una revisión Permanente A ver En que Que vía Podemos tomar De lo cual Se quede En la mayor cantidad De productores Hay mucha Que hay eficiencia En mucha producción En avícola Porcino Arroz Aguacate Muchos rubros Que hay bastante eficiencia Y competitividad Con los demás países Mencionamos Centroamérica Porque fue con lo que hicimos En la negociación De Recapta Y Estados Unidos Ni mencionarlo Porque como decimos Produce Bastante No lo mismo Un productor norteamericano Que un productor aquí Donde tiene Miles y miles De hectáreas En cualquier área Que no Que no compete En esa parte Terminando esta parte Aquí No sé si El señor director Tendría A ver Cómo andan Si podemos revisar Cómo andan Los precios De la canasta familiar En los diferentes Mercados de la capital A ver si ha habido Una variabilidad Lo tenemos Vamos a hacerlo Entonces vamos a presentárselo A ver que dice Mire el arroz Que mencionamos La semana pasada Mercado nuevo No lo veo bien Pero creo que 19 Con la propia Subió 21 pesos Los minas 19 Y Villa Consuelo Vende Subió Un peso La bichuela Una A la alza Tendencia a la alza 46 pesos Mercado nuevo 50 pesos Con la propia 48 los minas Y Villa Consuelo 50 pesos Tendencia a la alza Los guandules Subieron un poco Pero el mercado nuevo Se mantuvo igual A 50 pesos La libra de guandule verde Con la propia 80 Los minas 75 Villa Consuelo A 70 pesos La libra de guandule verde La carne resenbole Igual Mercado nuevo 95 Los minas Con solo 100 pesos La libra Y con la propia 135 El último mes atrás Estaba así mismo Respecho Una tendencia ligera Hacia la baja Mercado nuevo 68 Con la propia Los minas 75 Y Villa Consuelo A 70 pesos La libra Respecho La chuleta fresca Se mantuvo igual 78 Mercado nuevo Con la propia 95 Los minas 80 Villa Consuelo 90 pesos La libra De chuleta fresca La pierna de cedo La pierna de cedo Se mantuvo igual Mercado nuevo Los minas 70 pesos Con la propia 85 Y con solo 80 pesos La libra El pollo Subió otra vez Subió un peso 44 pesos Mercado nuevo Los minas 40 pesos Y sigue en la granja Entre 31 32 Y 34 pesos La libra Sin embargo El procesado Una ligera baja Mercado nuevo A 54 pesos Con la propia Y Villa Consuelo A 55 Y los minas A 50 pesos El pollo Procesado Faenado El huevo Se mantuvo igual Los minas Con solo 5 pesos La unidad Y Mercado nuevo Con la propia A 6 pesos La unidad El ají cubanela Tendencia a la baja Bajó más 15 pesos Mercado nuevo 30 pesos Con la propia Los minas 20 pesos Y con solo 25 pesos La libra Y ají cubanela Bajó El murrón Se mantuvo Con una tendencia A la baja Mercado nuevo 30 pesos Con la propia Y los minas 45 Y ya con solo A 40 pesos La libra De ají murrón El ají importado Se mantuvo igual Mercado nuevo 145 pesos La libra Y todos los mercados 150 pesos La libra Del ají importado La berenjera Se mantuvo igual 12.50 En todos los mercados Adelante Cebolla Se a la baja Otra vez La cebolla roja 25 pesos Mercado nuevo Y con la propia Y con solo A 30 pesos La libra De cebolla Que casi no hay Para sembrar La siembra Empieza ahora En agosto La libra De cebolla Amarilla Hacia la baja 30 pesos Mercado nuevo Con la propia 40 pesos Los minas 35 Y ya con solo 40 pesos La libra Cebolla amarilla El aguacate Mercado nuevo 25 Con la propia 30 Los minas 25 Y ya con solo 25 La unidad Del aguacate Bajó Limón persa Sigue hacia la baja Bastante fuerte Mercado nuevo 36 Todos los mercados 60 pesos La docena De limones Para que no lo vengan caro Con la propia Que lo venden Bastante caro 60 pesos La docena Y 30 pesos Mercado nuevo Ha bajado bastante Hay mucho limones Ahora La batata Se mantuvo igual Que la semana pasada Mercado nuevo 10 pesos Y ya con suelo Con la propia 15 Y los minas 12 Pesos La libra De batata La yuca Se ha mantenido Hacia la alza Mercado nuevo 20 pesos Con la propia 22 Los minas 22 Y ya con suelo 20 El plátano Bajo un peso Mercado nuevo 11 pesos Con la propia Y los minas 13 pesos Y ya con suelo A 12 pesos El plátano Criollo Baradonero O macho Por hembra Mercado nuevo Plátano Fía 20 Se mantuvo Hacia la baja A 7 pesos Y los minas A 7 pesos La unidad El guineo verde Hacia la baja Bajó más El guineo verde A 2.50 la unidad Y los demás Mercados a 3 pesos Bajó bastante Cocos secos Siempre igual Hacia la baja Bajó más 30 y 40 pesos En los diferentes Mercados El tomate De ensalada Bajó Una tendencia A la baja Mercado nuevo 18 pesos Con la propia 30 Los minas 25 Y ya con suelo A 20 pesos La libra De tomate De ensalada Estos fueron Los principales Productos De la canasta Familiar En los diferentes Mercados De la capital Adelante señor Director A una pausa Y volvemos más luego ¡Suscríbete al canal!